¡Cobole! Pichis, confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita en modo ranked que pues bueno, la verdad estuvo muy buena, pero sin embargo pues bueno, la verdad es que yo no entiendo por qué la gente siempre hace eso y soy de la idea que fue, no sé, a lo mejor pues fue bueno pero también malo ¡Ay me tocó otra vez con el S.A.W.E. del Riu 70! Ya que pues bueno, la gente suele rendirse apenas no poder tantito o en la primera, o sea, apenas está empezando la primera ronda lo matan y luego luego se quieren rendir y lo peor de todo es de que siempre hay quienes van ahí como borreguitos atrás a ponerle también el botón de rendirse no sé chicos, yo no sé, pero no sé, siento que de alguna manera como que no estuvo chido que pusieran el botón de rendirse digamos porque todo el tiempo se quieren andar rendiendo de hecho hasta incluso, creo que hasta en el modo de asalto se quieren estar rendiendo constantemente pero bueno, en fin, en esta ocasión no fue de mi lado sino fue del lado contrario las skins van a costar dinero como siempre igual y más adelante te las regalan como que no me hallaba entonces dije ¿qué está pasando con mi equipo? igual y más adelante las terminan regalando entonces pues bueno, ya saben, la partida se pone medio tensa yo me pongo intenso y pues bueno, todo empieza a suceder pero pues bueno, al final, pues bueno al final de cualquier manera pues se hicieron bien las cosas o por lo menos resultaron bien porque el otro equipo pues también así como que no metía mucho las manos que digamos, pero bueno en fin, ¿para qué le doy tanto spoiler señores? espero que pues bueno, disfruten lo que es la partidita espero que les guste muchísimo y pues bueno, ya saben, con ese like es todo rico, lindo, crack y ya sabes que te ayuda un montonazo para que pues bueno, YouTube lo recomiende a más people y pues bueno, obviamente más gente llegue aquí al canal y pues bueno chicos, espero que la disfruten los dejo con la partidita esta partidita pues bueno, obviamente cortesía de mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción ahora sí, los dejo con la partiduca disfrútenla chicos y pues bueno, ya saben, opiniones, comentarios y críticas aquí abajo en los comentarios con todo respeto para que tú también les puedas responder con todo respeto así de que, pues bueno visiten su nalga derecha para todos yo soy el Xavi y nos vemos hasta la próxima Let's go team! L miguel de bella ¡Sí! ¡Aj! ¡Aj! ¡Sí! ¡Suscríbete a mí! ¡Pedad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Me están reanimando, crack! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas, güey! ¡Este enserio le explota en su... ...cara, güey! ¡Le explota en su... ...cara, men! ¡No me jodas, güey! ¡No me jodas, güey! ¡Puche, dale, güey! ¡Puche, dale! ¡Puche, dale! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, güey! ¡No me jodas, güey! No, no le voy a ninguno Mi querido Ángel No, no le voy a ninguno Oigan Confis Por cierto, ¿alguien sabe cómo puedo cambiar el ID Aquí en el Rob Company? Bien 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 ¡Gracias!